Bueno, muy bien, profe. Hablemos de la Maratón Ciudad de Marcos Juárez, que ya es un verdadero clásico. Uno se enorgullece cuando figura agendado en las principales competencias del país. La verdad que sí, ya falta muy poquito, porque este próximo 20 de octubre, junto con los festejos del corazón productivo y un festejo tan loable como es el Día de la Madre, nosotros lo vamos a hacer corriendo. También yo lo estaba cargando al doctor Ayuso, porque vamos a aportar nuestro granito de arena. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a correr con una pulsera, nosotros a todos los runners, para mí son los maratonistas, pero ahora lo nuevo es runner. Esto es runner, viste. Exactamente. Se le da una pulserita, que eso le equivale para el tercer tiempo, lo vamos a hacer con el logo de la prevención del cáncer de mama, junto con el dorsal también va a tener el logo. Es un aporte que queremos hacer desde el municipio y junto con la Comisión Municipal de Deportes, ese grupo de gente que trabaja incansablemente y a donores, para que Marco Juárez tenga un evento de esta magnitud. Y bueno, qué mejor que aprovechar octubre y también nosotros poder aportar algo en algo tan importante. Bien, está el profe Pochettino, está la Comisión Municipal de Deportes, que él lo dijo bien, trabaja a don Noren, bueno, está el respaldo del secretario de Cultura, Marco Montechiari, Sara Majorella, intendente, o sea, es todo un equipo que viene trabajando. Por supuesto, nosotros contamos con la aprobación y siempre estamos consultándolo a Marquitos y bueno, qué hablar de Sara, que nos permite hacer este tipo de eventos y mantener en actividad la gran cantidad de talleres, tanto deportivos, culturales, donde tenemos tantas concurrencias de chicos y que es tan fundamental para que ellos ocupen el tiempo libre en algo tan positivo como hacer cultura y hacer deporte. Bien, hablemos de la competencia, la maratón propiamente dicha. ¿Cuántas categorías son? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, la maratón son tres categorías, tenemos las categorías competitivas, que son los 10K y la media maratón 21K. Después tenemos la participativa, que son los 5K, que esa es una distancia que a mí me gusta mucho porque ahí veo familias completas. Qué lindo, qué lindo. Y eso verdaderamente me enorgullece y me pone muy contento. Quisimos apostar este año también tanto a la cantidad como lo venimos haciendo como a la calidad porque hay una importante cifra en premio, hay un millón y medio de pesos a repartir, tanto en la categoría 21K como los 10K. Eso es tentador para los corredores de élite. Pero yo te puedo asegurar de que el 90% lo viene a hacer porque le gusta correr y no es porque le interese el dinero. Pero ya se ha hecho un clásico y bueno, tratamos de brindarle al corredor las mejores de las conveniencias, de que se sienta cómodo. Ahora, concretamente, ¿qué le brindan a partir de la inscripción? A partir de la inscripción, ellos tienen la hidratación, tienen el derecho a una bebida carbohidratada, tienen la fruta, tienen una remera y el tercer tiempo, porque eso es tan fundamental, ¿no? Que se lo copiamos un poquito a la gente de rugby, donde van a desgustar una hamburguesa y también un vaso de gaseosa. Con todos los participantes y gracias a nuestros auspiciantes, Nachos Bay, con Tomaseli OXEA, se va a sortear una bicicleta y con la gente de Robsol, vamos a sortear un premio también que es un viaje para dos personas a Talampaya y Valle de la Luna, un viaje a San Rafael de Mendoza y una estadía de tres días en Villa Carlos Paz. Acá vamos a aclarar para evitar los problemas de que hay que ser presencial. Se va a sortear, esperamos un ratito y el que no está... Ya está, se sorteará de nuevo. Exactamente. Yo creo que es una carrera importante, ya fue también importante el lugar de largada, donde llegó para quedarse el lago Henry Bautista de la Rosa, es un lugar donde a la gente de afuera específicamente le gusta mucho y se pone muy contento. Y otro acontecimiento que llegó también para quedarse es hacer en forma conjunta los festejos del corazón productivo, o sea, el aniversario de la ciudad de Marcos Juárez.